Hola, hola amigos del canal, así fue el gol olímpico de Ángel Di María contra Salzburgo en Champions League donde el jugador argentino convirtió un verdadero golazo para que Benfica se meta en Europa League después de no poder clasificar a los octavos de final de la Champions el conjunto de Portugal pudo clasificar al torneo de segundo orden en Europa y podrá seguir compitiendo al máximo nivel gracias al jugador argentino ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!